Muy buenos días queridos alumnos, les doy la bienvenida a nuestro curso de comunicación y hoy día nos toca razonamiento verbal, el título es término excluido Bienvenidos queridos alumnos, Dios mediante, tengamos un excelente día lleno de muchas bendiciones Definición, ejercicio que consiste en identificar las palabras que en un conjunto de vocablos o palabras no tienen ninguna similaridad ni relación semántica con el enunciado o difiere estructuralmente en el conjunto conformado por las demás alternativas Entonces eso es lo que entendemos por término excluido Ejercicio que consiste en identificar la palabra que es un conjunto de vocablos o palabras no tienen ninguna similaridad ni relación semántica con el enunciado o difiere estructuralmente con el conjunto conformado por las demás alternativas Término excluido Término excluido Marca el término excluido Divorcio, cisma, incisión, conflicto, enemistad, divergencia Tienen que buscar en el diccionario Sosobrar, que será sosobrar y cual será el término excluido Fuerza Viento, acueducto, peligrar, embarcación Y de taburete Armario, cocina, ropero, pupitre, cátedra Muy bien, por ahí ya lo dijeron Sí, ya hemos encontrado a nuestro término excluido De esa manera tienen que ir resolviendo y leer con mucho cuidado Música Botiquín Y eximir A ver Música Tono, ritmo, módulo, condonar, armonía, exonerar, cadencia De botiquín Código, despensa, recitario, diccionario, desvado Eximir Soltar, extender, redimir Vamos chicos, tienen que solucionar y ubicar a nuestro término excluido Acá tenemos comprador, estilo y cáustico En comprador, productor, recibidor, donatario, beneficiario, arredatario, virulento Estilo Estilo, tenemos hablar, escribir, oratoria, literatura, gramática Y cáustico, mordaz, caluroso, ofensivo, hiriente Tenemos economía, automóvil, caricatura En economía, devaluación, enumeración, exportación, importación, inflación Automóvil, tenemos chasis, parabrisas, llanta, motor, radio ¿Cuál será el término excluido? Caricatura, viñeta, broma, parodia, comedia, comicidad Tenemos de alegato Abogado, escrito, sentencia, exposición, fundamento Monitor, teclado, cable, papel, sistema, archivo Elevar, honrar, enaltecer, celebrar, endosar, felicitar Tenemos bufanda, escopeta, arquitectura Bufanda, guantes, medias, gabán, chaqueta, camiseta Escopeta, machete, bala, sabuezo, safari, cretería Chicos tienen que usar su razonamiento verbal Y si no pueden usar su diccionario y buscar la definición Arquitectura, pintura, cerámica, escultura, silografía Y así sucesivamente tienen que buscar nuestro término excluido Tenemos a carabela, jardinería, sala, carabela, escuadra, balsa, galera, galeón, bote En jardinería, pan, podadora, césped, flores, árboles, alambrado Refrigeradora, sofá, cuadro, lámpara, alfombra Tenemos en sala Tenemos canal, saludable, estudio En canal, emisor, código, mensaje, receptor, comunicación En saludable, bueno, fuerte, regular, correcto, eficiente En estudio, dedicación, esfuerzo, concentración, biblioteca, internet Marque el término excluido en cada uno de los siguientes grupos Deportes en equipo Fútbol, básquet, salto, alto, volei Tienes que marcar Deportes individuales Levantamiento de pesas Gimnasia, artística Salto desde el trampolín Deportes de dos personas Esgrima, ciclismo, karate, judo Deportes de aventura Patinaje, canotaje, montañismo Cayaco Subraya el término excluido y escríbelo como nombre del campo semántico Aquí lo tienen que escribir Martillos, herramientas, sierras, ceruchos León, tigre, gato, felinos, pantera Muebles, sillas, sofá, mesa, sillón, butaca Alegría, dolor, sentimientos, enojo, simpatía Galletas, caramelos, chupetes, golosinas, chocolates Subrayas el término excluido y lo escribes como el nombre del campo semántico Repasamos las clases de palabras en si en un círculo el término excluido de cada grupo Sustantivos Corazón, mar, limpieza, sucio, sombrilla, toalla, lápiz Pronombres, yo, me, sé, tú, más, nosotros, ti, él, ustedes, ellos Adjetivos Hermana, eliminamos, eficiente, caliente, enorme, antipático Tienes que encerrar un círculo al término excluido Formas verbales Elegiremos, mostrarán, juguetón, corrí, llamamos, dijo Tarea para la casita Reconocen en la secuencia el término que no guarda relación con el resto Luego subrayalo Habla, conversación, alargue, diálogo, conferencia Educar, eleccionar, obligar, catequizar, instruir Pandilla, asociación, idolatría, tropa, camaradas Secreto, enigma, incógnita, recógnito, expiación Severidad, amabilidad, seriedad, rigor, crudeza Elogio, loa, gallardía, loor, encomio Valiente, bravo, bizarro, cándido, animoso Cadáver, óxido Oxiso, cuerpo, finado, difunto Reconoce en la secuencia el término que no guarda relación con el resto Y luego hay que subrayarlo Continúan las siguientes series Caja, vaso, botella, jarra Que seguirá Silla, sofá, plato, armario, mesa Chompa, lana, camisa, seda Que seguirá Cazaca, enagua, sudadera, vestido Polo Delfina, nube, ballena Que seguirá Tiburón, mar, pez, mamífero Bufeo Tienes que observar bien para saber quién falta en cada una de las series Chile, Brasil, Ecuador, Argentina ¿Quién sigue? Bolivia, Perú, Paraguay, Venezuela, Colombia Metro, longitud, termómetro, temperatura Que sigue kilómetro, pie, pulgada, litro, distancia Barco, muelle, avión, aeropuerto ¿Qué seguirá? Bote, garage, estación, terminal, auto Ahora, pupiseries En el pupi letras busca 20 palabras que pertenecen a la serie de frutas Luego escríbelas Vamos, hay que buscar Y la vas escribiendo Son 20 palabras que pertenecen a la serie de las frutas Pinta del mismo color los recuadros que se relacionan entre sí Tenemos medias, borrador, platos, lápices, cuchillos, cucharas, pantuflas, ollas, zapatos, reglas, cuadernos, plumones, chompas, cartucheras, correa, tenedores Tienes que pintar del mismo color los recuadros que tienen relación entre sí Bueno chicos, espero que les haya gustado nuestro tema de hoy día Hemos hecho nuestro razonamiento verbal Inténtenlo, háganlo muy bien Y si se equivocan, de eso se aprende Pero inténtenlo, agarren su diccionario Busquen conceptos si no lo saben Cuídense mucho, que tengan una linda tarde